La policía en Michigan está advirtiendo sobre estafadores que piden dinero en las calles para ayudar con los supuestos funerales de niños. Mire, un reportero de nuestra cadena hermana NBC los confrontó en las calles y descubrió que estaban usando fotos de menores que habían muerto en otros países. La policía dijo que se trata de un grupo de estafadores que gana cientos de dólares con la buena voluntad de la gente. La policía dijo que aunque pedir donaciones está protegido por la primera enmienda, si implica fraude, entonces sí es un delito.